El Partido Comunista El Partido Comunista destaca las importantes movilizaciones que viene dando el pueblo venezolano en sus distintas capitales de Estado y particularmente la que se vio el sábado pasado en la Plaza Oliari. Estas manifestaciones se vienen dando como expresión de la unidad cívico-militar que indudablemente ostentan la orientación de defender la patria, de no permitir que ninguna fuerza extranjera pisotee el territorio venezolano. En esto el Partido Comunista ha sido claro. Ha llamado a todo el pueblo venezolano a organizarnos en los comités patrióticos populares que deben estar en cada lugar donde viven los venezolanos, calle, cuadra, urbanismo, poblado, etc. Con el fin de garantizar la unidad de todos los venezolanos patriotas que confronten las políticas intervencionistas de potencias extranjeras en alianza con sectores apátridas que pretenden la intervención de estas potencias en nuestros asuntos internos. En este sentido también queremos denunciar que la oposición fascista en algunas ciudades de nuestro país continúa desarrollando con más concreción la agresión y fundamentalmente la guerra psicológica contra los principales cuadros del movimiento obrero popular comunitario en las ciudades y se han dado a la tarea de usar símbolos fascistas para pintarles sus casas. El gobierno nacional debe elevar los niveles de vigilancia para que estos fascinerosos, estos criminales, que no les basta con realizar ataques criminales contra el sistema eléctrico nacional, cuyos efectos se dan, pues, sobre todo los servicios públicos de los venezolanos. Al afectar el sistema eléctrico nacional, afectan el problema del abastecimiento del agua y, por supuesto, al afectar la electricidad afectan todo el transporte, la distribución de alimentos, la gasolina, etc. Entonces, el pueblo venezolano, en primer lugar, debe elevar los niveles de vigilancia revolucionaria, de inteligencia social para detectar los nidos de provocadores, de apátridas, que pretenden realmente dominar, someter a nuestro pueblo. Una vez más, debemos de trabajar por una alianza de mayor fortaleza cívico-militar, con sus expresiones en todos los lugares donde habitamos, donde producimos, en centros de trabajo, universidades, barrios, urbanismos, etc. Gracias.